Bueno, justo en el vídeo anterior estábamos comentando que íbamos a ver el módulo de insertar dentro de Mocha Pro, pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Recordemos que al principio dijimos que íbamos a usar dos vídeos de ejemplo, este de la pizarra y otro, bien, pues los módulos de insertar y remove, eliminar, los vamos a ver, como decía, en el siguiente vídeo y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver el módulo de estabilizar. Bien, el módulo de estabilizar, como su nombre sugiere, lo que hace es analizar uno de los objetos que hemos hecho el seguimiento durante el vídeo y le vamos a decir que trate de mantener ese objeto lo más estable posible dentro de los distintos parámetros que le indiquemos. En este caso, con el movimiento del vídeo está claro que lo que nos interesa es estabilizar al máximo, sería la pizarra y ese es el objeto, esa es la pista que hemos seleccionado para realizar el seguimiento. No obstante, recordemos que el seguimiento de este objeto no estaba hecho completo, sino que estaba desde el fotograma número 22, así que rápidamente nos aseguramos de hacer el seguimiento únicamente de la pizarra. Vamos de nuevo a track y hacemos el seguimiento hacia atrás, aunque la capa del brazo seguramente, bueno, vamos a intentar que la siga, aunque la capa no va a hacer el seguimiento bien del todo, pero bueno, ya en este caso, como no, para este ejemplo no buscamos precisión, sino que buscamos algo que funcione medianamente bien, pues no nos vamos a entretener mucho. Hasta aquí parece que más o menos ha funcionado bien la máscara, vamos a moverla y a rotarla. A ver, seguimos hacia atrás, ahí puede valer, y a partir de aquí la máscara no nos hace falta, con lo cual marcamos el punto de inicio, y a partir de aquí, del siguiente fotograma ya la máscara desaparece. Terminamos de hacer el seguimiento de la pizarra, ya podemos desactivar la rueda dentada del brazo. Bien, y poco más o menos, hay una pequeña desviación, pero ya digo, para este ejemplo no necesitamos una precisión absoluta. Ya hemos hecho el seguimiento de un objeto, en este caso de la pizarra, a lo largo de todo el vídeo, y ahora en la pestaña de estabilizar, podemos elegir qué queremos estabilizar. Si queremos eliminar, por ejemplo, únicamente los botes o las alteraciones hacia arriba y hacia abajo del eje Y, pues usamos esta opción. Como vemos, únicamente aparecen ajustes verticales, pero no laterales, ni de rotación. Si queremos también ajustar las oscilaciones hacia izquierda y a derecha, marcamos esa opción. Las inclinaciones también, también podemos modificar la rotación. El zoom no es recomendable porque en ese caso va a intentar mantener siempre el encuadre original, con lo cual de momento el zoom no lo mantenemos. Pero el resto de opciones vamos a dejarlas marcadas. La opción máximo smoothing intentaría estabilizar al máximo con la estabilización más radical, por decirlo así de alguna manera. Si nos fijamos en la pizarra, la pizarra se mantiene perfectamente estable durante todo el plano. Aunque eso sí, a costa, como vemos, de perder gran parte de las esquinas. Incluso realiza ciertas deformaciones para tratar de conseguir esa máxima estabilización. De hecho, esta estabilización viene de la parte de shear o inclinación. Ah, bueno, he dejado todavía máximo smoothing. De momento nosotros vamos a dejarla así, como decía, con... Y rotación también. Bien, vamos a evitar también la rotación. Ah, sí. Perfecto. El número de... Vaya, se ha vuelto a quedar... Ah, porque estoy marcando fotogramas clave. Bien. Un aspecto importante que no hemos comentado de los modos de trabajo de Mocha. Mocha tiene dos modos de trabajo. Uno es auto keyframes o genera fotogramas automáticos cada vez que hacemos algún cambio. Como vamos viendo, en cada uno de estos puntos vamos a tener unas opciones diferentes en función de lo que hemos ido marcando, de máximo smoothing o no, o si vamos a analizar un tipo de movimiento u otro. Para evitar que esto suceda, podemos utilizar la tecla Uber Key. La tecla Uber Key lo que hace es elimina todo el tipo de fotogramas clave de keyframes y los cambios que realicemos se van a aplicar a todo el clip. De momento vamos a borrar todos los fotogramas clave y vamos a utilizar la tecla, como decía, Uber Key para indicarle que queremos buscar únicamente variaciones en el eje XY y la rotación. Y el número de fotogramas es el número de fotogramas que se van a tomar como referencia para la hora de estabilizar. Un plano con tanto movimiento como este, 10 quizá sea mucho. Así que vamos a eliminar, como decía, el máximo smoothing. Vamos a dejar, por ejemplo, 6. Vamos a ver cómo quedaría. Bastante bien. Bien, para conseguir también una mejor estabilización podemos utilizar a la hora de elegir cómo van a funcionar los bordes, podemos centrar la imagen, podemos centrar la imagen para que toda la rotación, giros y demás quede centrada. Y podremos eliminar estos márgenes negros utilizando la opción zoom. Pero el zoom, el coste que tiene, a ver, por qué no me lo está aplicando. Vale, estaba utilizando más las opciones. Ahora, como decía, al utilizar la opción zoom no aparecen los bordes negros, pero a costa de estar recortando gravemente. Estamos ampliando la imagen. Al ampliar la imagen estamos perdiendo resolución y al perder resolución la calidad de la imagen se degrada. Con lo cual tenemos varias opciones, tenemos varias técnicas a la hora de solucionar este problema. Una de ellas es simplemente marcar una serie de fotogramas de referencia que van a ser los originales. Si el fotograma número 1 lo añadimos a la lista de fotogramas de referencia, ese fotograma se va a utilizar exactamente igual. Este fotograma se va a utilizar exactamente igual que en el original, digamos. Buscamos fotogramas que se veían mucho los bordes negros, como es en este caso, lo añadimos. Y este fotograma de nuevo volverá a ser el original. Aquí volvemos a tener bordes de gran tamaño. Añadimos este fotograma a la lista de fotogramas completos. Aquí también tenemos un gran borde. Aquí también. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Este sería el resultado, mucho más estable que el original. Pero aún así seguimos teniendo esos bordes. Podríamos aplicarle ahora el zoom y de esa forma recortaríamos toda la parte negra, pero tenemos una opción que es bastante interesante llamada Autofill. Vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a buscar algún fotograma en el que haya un recorte notable. Por ejemplo, aquí. Nos fijamos en la parte superior del vídeo, desde el fotograma 38 al 44. Vemos cómo aquí hay una bajada y en la parte superior se nota una gran línea negra. Vamos a intentar eliminarla de la siguiente forma. Primero, vamos a definir una nueva capa, una nueva zona de seguimiento. Vamos a decirle que siga todo el borde superior. Esta capa tiene que empezar, hemos dicho, en el fotograma 37. Con lo cual marcamos este fotograma como fotograma de inicio. Y hemos dicho que iba a terminar en el... A ver, en el menú de estabilizar. A ver, ¿qué pasa? Ah, porque he seleccionado la capa que no era. Aquí hemos dicho 37 hasta el 44. Pues desde el 37 al 44, 44. Para que este truco, para que esta técnica funcione, es importante que la capa que vamos a usar de muestra, vamos a poner muestra superior, este debajo de la capa que queremos solucionar. En este caso, pizarra tracker. Una vez que ya la hemos colocado en la parte inferior, pues hemos marcado punto de inicio, punto de fin. Desactivamos de nuevo la rueda dentada porque ya no queremos trabajar más con la pizarra. Solamente queremos trabajar con la muestra superior. Hacemos un seguimiento... Perdón, estoy en el módulo de estabilizar. Debo hacerlo en el módulo de track o seguimiento. De nuevo, quito la rueda dentada de la pizarra, de la 37 hasta la 34. Le damos a seguir hacia adelante. Y ahora vamos a utilizar... Volvemos de nuevo al menú de estabilizar. Volvemos de nuevo a la pista de la pizarra. Y lo que le vamos a decir es... Estamos en el 37, aquí. Lo que le vamos a decir a Mocha, a partir de ahora, es que busque en la capa que tiene debajo, en este caso muestra superior, que analice el contenido de los fotogramas. En este caso, 10 fotogramas antes y 10 fotogramas después, que son muchos. Vamos a marcar con 5. 5 fotogramas antes y 5 fotogramas después, Mocha va a buscar qué píxeles hay y va a intentar tratar de reproducirlo. Bueno, esta serie de botones ahora ha cambiado y en lugar del track aparece la palabra render o representación o realización. Bueno, vamos a buscar este fotograma, no porque se ve completo, vamos a ver este, por ejemplo. Este fotograma, el 41, vamos a intentar rellenar el hueco que falta usando la información de la capa inferior. Mocha hace el correspondiente análisis, busca 5 fotogramas anteriores, 5 posteriores y mirad lo que ha ocurrido. Ha conseguido rellenar el hueco que faltaba haciendo un análisis del fotograma interior. No obstante, como vemos, el resultado es inservible porque aparecen estas rayas que podemos eliminar hasta cierto punto usando la opción dissolve. Marcamos de nuevo, volvemos otra vez a hacer una representación o render. Y vemos como ahora sí, esa línea ha desaparecido y el resultado es totalmente satisfactorio. A excepción del último tramo a la derecha que, bueno, pues posiblemente necesitaríamos definir la muestra superior en dos partes. Una parte primera hasta aquí, hasta donde no tenemos buen resultado, por ejemplo. Y podríamos hacer otra muestra para el otro lado. No obstante, también podemos intentar una técnica más. Parece que he pulsado alguna tecla que está trabajando. Vale, le voy a renderizar otra vez. Podemos hacer como decía, vaya, que le he vuelto a dar. No tengo el teclado a la vista, le estoy tocando sin querer. Vamos a ver, eliminamos de nuevo este fotograma. Vale, este mensaje que aparece de fotograma no renderizado es porque hemos cambiado al clip estabilizado. Estableize pizarra, para seguir trabajando deberíamos volver de nuevo al clip pizarra. Decía, estamos en el módulo de estabilizar y qué es lo que ha pasado, porque ahora no aparecen los bordes. Ah, porque he pinchado la capa muestra superior. Vale, pinchamos de nuevo pizarra tracker, vemos como vuelve a aparecer el borde. Vamos a intentar ahora de nuevo rellenarlo, pero además de usar ahora la opción de utilizar la capa que tiene anterior, vamos a decirle que intente rellenarlo simplemente completando con la capa de fondo. Le damos de nuevo a representar. Y en esta ocasión vemos como ha intentado rellenar, y en este caso funciona bastante bien, ha intentado rellenar todos los huecos que había utilizando, simplemente copiando directamente de la capa inferior. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir renderizando hacia adelante, a ver si es capaz de continuar haciendo este proceso de forma más o menos satisfactoria, que por lo visto, para el momento parece que sí. Aquí ya, si nos fijamos en el brazo, vemos ya, voy a detener, volvemos a un fotograma. Aquí ya, por ejemplo, en el brazo, se nota claramente que con esa opción no sería suficiente. Tendríamos que quitar ya esta casilla, la de fill from background, definir una nueva figura. Ahora, estamos de nuevo en pista, vale, crear, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Vale, volvemos de nuevo al clip pizarra, volvemos a pizarra, pista, crearemos una nueva figura, por ejemplo de esta zona, la devolvemos de nuevo abajo, hacemos de nuevo el seguimiento del 37, hemos dicho, al 44, hacemos el seguimiento. Regresamos de nuevo a la pista pizarra tracker, nos vamos de nuevo a estabilizar, intentamos de nuevo rellenar, hacemos el render. Y vemos como en esta ocasión, sí que el resultado sería bastante satisfactorio. A la hora de decidir qué nos interesa, si es preferible realizar un zoom y recortar esos márgenes a base de perder un poco de resolución o si es preferible ir rellenando zonas para no perder resolución, pues eso ya irá en función de cada vídeo y de la calidad que necesitemos lograr porque esto evidentemente se traduce en tiempo de trabajo y nosotros deberemos ser quien tengamos que juzgar si esas horas de trabajo se van a rentabilizar o no. Bien, únicamente nos quedaría ver el módulo de exportación, nos quedaría ver cómo exportar este resultado a las distintas aplicaciones con las que hemos trabajado hasta ahora, After Effects, Motion y Final Cut. Pero eso lo vamos a dejar ya para el siguiente vídeo, vemos ya cómo exportar el resultado y bueno, pues eso, pues seguimos en el siguiente corte. ¡Gracias!